La líder opositora María Corina Machado expresa cómo el régimen en Venezuela está en sus peores momentos, ya que siente una inminente derrota ante unas fricciones libres. Es por ello que arremete de manera brutal contra quienes le adversan por la desesperación de sentirse cada día más aislado de las democracias del mundo. Nunca como hoy el régimen ha estado tan débil, con tantas tensiones internas, aislándose cada día más de las democracias del mundo y actuando con evidente desesperación, usando la represión contra ciudadanos inocentes simplemente porque disienten de las posturas del régimen. Y esto es así porque el movimiento popular que crece cada día más, el régimen lo ve como una inminente derrota en un escenario de elecciones limpias y libres. Que el futuro y el presente de Colombia y Venezuela están irremediablemente entrelazados. El país que más se beneficia de la solución a los conflictos en Venezuela es Colombia y también el que padece de manera más cruel el drama que aquí vivimos. Ahora, todos sabemos lo que estamos enfrentando, todos sabemos la naturaleza de este sistema. Estamos hablando de criminales. María Corina envía un contundente mensaje al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por la importancia que en Venezuela se realicen elecciones justas, libres y transparentes. Yo sí creo que al presidente de Colombia le conviene, es el principal interesado, en que se mantenga un proceso pacífico en Venezuela, donde haya una negociación seria, simétrica, donde se permita avanzar a través de elecciones limpias y libres en una transición con garantía para las partes. Le conviene porque un escenario en el cual Maduro arrebate a la fuerza, en estos días Maduro decía, La candidata opositora invita al presidente Gustavo Petro y a los principales actores de la comunidad internacional a que participen en hacer de ver a Maduro la necesidad de cubrir una transición en Venezuela de forma pacífica y democrática. Yo creo que hay espacio para que múltiples actores, incluyendo el presidente de Colombia, puedan hacerle entender a Maduro que tiene una oportunidad que se puede cerrar y que le conviene. Y tan le conviene que debo decir que hay muchos actores y grupos dentro del llamado chavismo, oficialismo, el sistema en Venezuela, que se han aproximado a hablar con personas de nuestros equipos, a explorar cómo serían sus posibilidades de convivencia y de participación en el futuro, en un futuro post-chavista. Para nadie es novedad que todas las organizaciones criminales que hacen vida en Venezuela son amenazas constantes para la estabilidad de la región, que sumado a la inmensa migración de venezolanos, inciden fuertemente en tener que enfrentar los graves problemas que derivan de un éxodo masivo como el que vive hoy toda Latinoamérica, gracias al régimen criminal de Nicolás Maduro. Las grandes amenazas que tiene toda la región, es decir, la desestabilización a las democracias liberales del continente, las redes criminales que tienen asientos en nuestro país, un santuario a las actividades delictivas, desde el cartel de Sinaloa hasta el ELN, en territorio venezolano, el foco de la entrada o la operación de agentes de regímenes claramente adversos en el plano geopolítico de Estados Unidos, como Irán o Rusia, y de grupos terroristas como Hezbollah o Hamas, y desde luego el tema, bueno, el tema energético, porque ha quedado claro que no hay manera que con Nicolás Maduro en el poder haya alguna posibilidad de que Venezuela contribuya a la crisis energética global, mientras que con nuestro gobierno Venezuela se va a convertir en el hub energético de las Américas, particularmente apoyando a Colombia en materia de suministro de gas. Finalmente, el tema migratorio. De modo que yo creo que el caso venezolano tiene que ser prioritario para ambos partidos y para ambas administraciones, gane quien gane. María Corina Machado puntualiza que Maduro pretende tener un contrincante perdedor, acomodaticio, un candidato que le sirva como figura opositora, pero que no tenga chance desde ningún punto de vista. El propio Alacrán, un simple colaborador ante sus intereses para mantenerse en el poder. Yo asumí un compromiso y tengo un mandato. Y al final esto no se trata de mí, esto no es una persona. El punto es que Maduro no quiere hoy aceptar a ninguna persona que lo vaya a derrotar en la elección. Y por lo tanto quiere hacer, como ha hecho en el pasado, poner a dedo quien lo enfrenta. Entonces, cortarme la cabeza a mí es una sucesión de cabezas cortadas hasta llegar al que a él le guste. Una persona que pueda controlar, extorsionar, chantajear o que simplemente no tenga menor confianza de la sociedad venezolana. Insisto, esto no se trata de mí, se trata de lo que decidieron casi 3 millones de venezolanos cuando me eligieron conscientes, muy conscientes, de que ya existía esa aberrante e irrita inhabilitación. Y lo hicieron porque sabemos que esta lucha es hasta el final. Y eso incluye, no solamente, que ellos entiendan que van a perder y que tienen que asumirlo, sino lograr un conjunto de condiciones para que sea una elección limpia y competitiva donde todos los venezolanos dentro y fuera del país puedan participar. María Corina Machado concluye manifestando la importancia de que tengamos elecciones libres en Venezuela, porque la permanencia de Nicolás Maduro en el poder incidirá directamente en el descalabro y menoscabo de toda la región. Bueno, yo espero que todos los gobiernos de América Latina sean una garantía para el pueblo de Venezuela y que sean una garantía para sus propios pueblos, porque insisto, lo que está ocurriendo en Venezuela afecta de manera directa, directa al pueblo colombiano. Y yo sé que viven la angustia de Venezuela recibido con brazos abiertos y se los agradeceremos siempre a casi tres millones de venezolanos, pero saben muy bien lo que significaría una ola de dos o tres millones de venezolanos huyendo de Venezuela. Eso es algo que no, 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 es difícil de manejar para cualquier país de la región. Yo quiero que los venezolanos que se han ido regresen. Y vamos a hacer que regresen, porque esta lucha la vamos a ganar. Esto es una lucha espiritual. Asumámoslo así y la vamos a ganar.